Bien, pues sin más me gustaría presentar, esta es una charla, se llama el reto de la movilidad metropolitana y vamos a hacer una presentación bastante económica, nos acompaña, pues bueno los voy a presentar de mi derecha a izquierda, está Antonio Godoy, Antonio porra, secretario de movilidad y espacio público del municipio del ayuntamiento de Morelia, muchas gracias Antonio, un placer tenerte aquí. También nos acompaña Libertad Zavala, directora de movilidad y transporte del ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco y nos acompaña un local, Javier de la Fuente, Javier de la Fuente, él es secretario de ordenamiento y desarrollo urbano del ayuntamiento San Pedro Garza García. Gracias, gracias Javier. Y bueno, en la moderación va a estar Laura Santos, Laura Santos es responsable de activación ciudadana en la plataforma Cómo vamos Nuevo León, que es una plataforma muy importante de la cual formamos parte como pueblo bicicletario. Bien, sin más, pues le dejo el micrófono a Laura para que explique rápidamente un poco la dinámica y adelante, muchas gracias. Bueno, muchas gracias David, muchas gracias por la invitación, Libertad, Javier, Antonio, muchas gracias por estar aquí. Bueno, rápido la dinámica, van a ser dos preguntas generales y vamos a invitar a la audiencia que participe mucho para que intercalemos sus intervenciones siempre. Bueno, vamos a comenzar primero que nada con que nos platiquen un poco sobre su trabajo, sobre su experiencia, sobre cómo han impulsado la movilidad sustentable con una perspectiva metropolitana en cada una de estas ciudades. Comenzamos, si quieren, con Antonio. Gracias. Bueno, primero que nada agradecer la invitación a Pueblo Bicicletero, sabemos que es siempre un mucho trabajo organizar estos congresos, así que felicidades a todos los chavos y compañeras que están haciendo este trabajo tan importante para que tengamos discusiones y en este caso, pues discusiones desde la posición de la autoridad con organizaciones ciudadanas que impulsan también una agenda similar. También mucho gusto en conocerlos, gracias por la invitación y estar aquí presente. Entonces, en Morelia, principalmente la primera tarea que tuvimos fue generar la Secretaría de Movilidad y Espacio Público. En el Ayuntamiento de Morelia y personalmente, pues después de muchos años de estar impulsando también desde la ciudadanía la creación de organismos en los cuales pudiéramos tener una interlocución en temas de movilidad, nosotros empezamos desde el 2004 a buscar espacios seguros para ciclistas y también para peatones y era muy difícil contar con organismos que te pudieran entender y pues más o menos también resolver las diferentes necesidades que estaban planteando en el interior de la capital del estado de Morelia. La zona metropolitana está constituida por tres municipios, está buscando un cuarto municipio adherirse a esta zona metropolitana, nuestra zona metropolitana es una zona metropolitana pues mediana, pequeña, somos un millón doscientos mil en total, cerca de un millón doscientos mil habitantes, somos tres municipios de los cuales pues prácticamente la ciudad de Morelia es la que aporta pues la mayor cantidad de viajes y de población en esta zona metropolitana. Por eso sí era importante para desde la ciudadanía que se venía impulsando contar con este tipo de organismos, el año, en las últimas elecciones en el 2015 se lograron dos muy buenas cosas en el nivel estado y en el nivel municipio, por primera vez se creaban las dos entidades tanto a nivel estatal como municipal, es decir a nivel del estado se hizo la Secretaría de Movilidad y Desarrollo Urbano y a nivel municipal se hizo una dirección de movilidad, sin embargo a nivel estatal la Secretaría de Movilidad duró un año y medio y después la desapareció y actualmente es una dirección, entonces hasta esta administración 2018-2021 es que nos toca encabezar lo que es establecer y armar una Secretaría de Movilidad desde el municipio sin interlocutores pues fuertes a nivel estado y también un poco a nivel federal. Entonces esto es muy importante también poner en perspectiva porque para el tema de las zonas metropolitanas además se rompe una inercia que se venía desarrollando a lo largo de muchos años, actualmente pues prácticamente el fondo metropolitano salvo Guadalajara que ahí hicieron unos muy buenos goles, todas las demás zonas metropolitanas pues no accedimos a recursos. Esto sí es importante también señalar que en materia de movilidad pues no hay una estructura como tal, ha sido muy difícil poder avanzar dentro de lo metropolitano, sin embargo los números son muy interesantes porque al ser un municipio, una red, una zona metropolitana pequeña tenemos muchísimos viajes que tienen que ver con caminata, es decir en nuestros municipios metropolitanos y también Morelia estamos por encima del 35 por ciento de los viajes se hacen totalmente a pie y eso pues son números que realmente desde la agenda ciclista luego dirías oye pues por qué no orientas más una agenda ciclista, bueno porque definitivamente hay que resolver un tema peatonal muy muy importante en nuestros municipios. Entonces yo quisiera resumirlo así, lo primero fue generar esta estructura que nos permitiera poder trabajar y avanzar desde ese ámbito y actualmente en la conformación del trabajo en el consejo de zonas metropolitanas pues que recientemente se acaba de constituir, el municipio empieza a tener pues una presencia con propuestas pero que no hemos logrado articular porque ahí sí hay una diferencia muy grande de visiones de ciudad, desde la zona metropolitana controlada mucho por el gobierno del estado, se impulsan circuitos, perdón, distribuidores viales en la ciudad, una inversión de mil millones de pesos que ellos están buscando construir cinco distribuidores en cinco puntos que ellos llaman conflictivos de la ciudad y que pues definitivamente pues está muy pues en una ruta completamente contraria a la agenda que se ha propuesto a nivel ciudad, al nivel de resolver los temas de movilidad desde una perspectiva sustentable, pues es evidente y este panel aquí no tendremos que explicar mucho, lo que significa por ejemplo destinar mil millones de pesos en cinco distribuidores cuando no tienes inversiones en transporte público, cuando no hay una idea muy clara de cómo podemos integrar y articular a estos municipios y toda esta gente que viaja todos los días a Morelia, a su trabajo para acceder a la escuela superior, en ese sentido pues son muchas las cosas que todavía se tienen que hacer pero sin embargo pues hay una por lo menos a nivel municipal si hay una agenda como más de abonar hacia el tema de transporte público, abonar en el tema de cómo mejoramos e incidimos en el tema de infraestructura y también en el tema de las ciclovías, pero también decirlo desde esta perspectiva, nos ha tocado y yo creo que pues no sé si es la misma experiencia aquí, cuando estás empezando desde cero a armar una estructura en el ayuntamiento o en el nivel que sea pero que tenga pues visualizar el nivel operativo, visualizar hasta dónde tienes que llegar, luego es muchísimo más el trabajo que hacemos de lo que no se ve que de lo que realmente se llega a ver y que luego queremos eso, o sea decir por ejemplo, por ejemplo una muy buena amiga nos exige que arreglamos una banqueta que está en un punto de la ciudad determinado y pues bueno, para llegar a ese punto de la ciudad tenemos que encontrar el recurso para poder llegar y reparar esa banqueta que es una banqueta frente a una escuela, sobra decir que estamos completamente de acuerdo con ella en ese punto, el tema es cómo llegas a esa zona de la ciudad donde tal vez los fondos que tú dispones no te permiten operarlo ahí, pero si hay otras batallas en beneficio de las banquetas, que tienen que ver con incluso trabajo que ni siquiera habíamos visualizado, que incluso nace también de algo que ya estamos trabajando y es muy importante decirlo, este tipo de… yo decía estamos compartiendo experiencias aquí, porque realmente también saber lo que hace cada ciudad en materia de movilidad y también lo que logramos que no se haga, es muy importante porque ese es el todo el trabajo y implica una articulación y un trabajo de operación a nivel interno, que pues luego hay muchas batallas que se ganan y que pues nunca verán la luz afortunadamente o por lo menos no en este momento, entonces es lo que tendría que decir por ahora, gracias. Ay, la beneficiada por el Fondo Metropolitano, pues buenas tardes, somos los beneficiados por el Fondo Metropolitano, las beneficiadas, no pero vale la pena contar la historia, creo que Jalisco en este momento tiene una estructura que está impulsando la movilidad en general y que si contamos un poco la historia, nuestro reglamento o nuestra declaratoria de zona metropolitana y la… iba a decir generación del IMEPLAN, no, y cuando se forma el IMEPLAN es desde el año 2009, que es el Instituto Metropolitano de Planeación del Área Metropolitana, entonces 2009 a la fecha ya pasaron 10 años y en 10 años hemos tomado muchísima experiencia en temas de creación de protocolos, en creación de dictámenes de impacto metropolitano, que eso es importantísimo y seguramente al IMEPLAN le tocará hablarlo, pero me parece muy importante ahora mencionarlo porque un dictamen de impacto metropolitano permite empezar una discusión con los municipios a saber qué sí tiene un impacto metropolitano y no tal vez aquella banqueta que nos pida nuestra vecina en Exlahuacán, porque tal vez no tiene un impacto metropolitano y por lo mismo los fondos no podrían ir direccionados a eso. Entonces IMEPLAN ha hecho un trabajo técnico y sobre todo muy arrobustecido, todos sus equipos y ha generado toda una capacitación interna y un equipo técnico muy fuerte que nos permite poder ir a pelear a la federación en un momento tan crítico para los municipios, pelear un recurso. Entonces como un planteamiento muy general sobre ese fondo ganado, fueron 750 millones para la implementación de la línea de mi macro periférico y su entorno que va a contemplar banquetas y ciclovía a todo lo largo del periférico, son 41 kilómetros de BRT con una proyección de transporte eléctrico y transporte de bajas emisiones, entonces es un proyectazo donde Jalisco y el área metropolitana de Guadalajara y Guadalajara y los municipios le estamos apostando todo, porque vamos a cambiar… eso es muy romántico, pero ya lo voy a decir. Bueno, bueno, pasando a la dinámica de lo metropolitano y cómo impacta en los municipios, esa es la historia, sin embargo también el IMEPLAN genera mecanismos de participación para los municipios, que es la mesa metropolitana de movilidad y desde ahí podríamos comenzar cómo la… qué actividad tiene el municipio en lo metropolitano y es uno, somos partícipes de esta mesa, por lo tanto somos partícipes de las discusiones que se han dado en los últimos dos años, que tienen que ver con la nueva implementación de los sistemas de transporte individual en red, o los patines del diablo, los scooters eléctricos, la bicicleta sin anclaje, etc, etc, y hay un criterio metropolitano donde los municipios van a decidir si se quieren subir a una prueba piloto, pero sobre todo vamos a operar con las mismas reglas. Claro, llegando al municipio se hacen algunos ajustes, pero los temas en general se van a operar de la misma manera. El tema del transporte público donde por décadas se ha dicho que los municipios no tenemos injerencia, que en realidad sólo nos toca recibir el primer golpe de que la ciudadanía esté inconforme por los servicios, en este caso ahora con la mesa metropolitana lo que hemos tenido la oportunidad es de llevar esta discusión a un planteamiento ya técnico y de planificación y es lo que se publicó en el mes de agosto que se llama el mapa base de las rutas de transporte público, donde Guadalajara queda cubierto en un 98% con transporte público y con un reordenamiento de rutas migrando a un sistema, que ahí podemos tener toda una discusión, Jeriel y Carmen, Silvina seguramente también podríamos abrir la discusión al respecto, pero antes no se hacía, antes los municipios quedaban fuera de la discusión, ahora lo estamos haciendo, no son mesas muy amistosas donde todos nos ríamos y compartamos, qué bonito es el transporte, no pasa así, en realidad son mesas muy duras, son mesas técnicas y son mesas donde los municipios tendrán y vamos a defender nuestros territorios, porque los datos que existen para planificar ahorita el transporte público es del 2010, la dinámica en el área metropolitana de Guadalajara del 2010 a la fecha es otra, pues la vivienda está en la periferia, la vivienda es inaccesible, el transporte público no llega y si llega, llega de manera deficiente. Yo al estar, o nosotras al estar al centro de la metrópoli, porque Guadalajara si nos ubicamos en el área metropolitana de Guadalajara es el corazoncito, el corazoncito precioso de la metrópoli y como dato también el área metropolitana de Guadalajara es la segunda más grande de todo el país, con 4.5 millones de habitantes, nueve municipios, próximo a integrarse un décimo, entonces somos un… geográficamente somos un punto muy interesante, pero Guadalajara tiene esta capacidad de concentrar todos los equipamientos, los servicios, es la capital del estado, pero por lo mismo es la que tiene más trabajos en temas de movilidad y sobre todo en movilidad activa. Guadalajara ahora tiene la responsabilidad de… el transporte masivo nos va a atravesar, sí, nos va a dar servicio, pero las personas tendrán que resolver también con otros medios alternativos como caminar y ahí también conectamos con una agenda que es de infraestructura ciclista, que damos la batalla todos los días para que salga adelante, porque ahora la discusión en Guadalajara, en el área metropolitana y en Jalisco es… hay disposición de gobierno para construir kilómetros y kilómetros de ciclovía, hay equipos técnicos que pueden operar y sobre todo proyectar estos grandes sueños que tuvimos durante muchos años, pero también ahora tenemos una resistencia social de no querer reducir carriles de circulación, de no querer dejar de estacionar los autos en las banquetas, de no querer mil cosas. Entonces, entre los retos estos metropolitanos que hay que plantearnos en esta mesa es eso, Guadalajara ahorita podemos decir que hemos dado pasos agigantados a comparación de cómo estábamos hace 15 años, sin embargo cuando te enfrentas a querer hacer los cambios vienen muchos detractores, muchas personas que no están de acuerdo con este paradigma y eso a nosotros nos prende una alerta de que algo no estamos haciendo bien al comunicar todos los beneficios que estas políticas metropolitanas, municipales y estatales quieren generar. Entonces, yo cerraría con eso porque creo que es el punto de reflexión que ahorita nos mueve la agenda local y pues listo. Muchas gracias, muy buenas tardes, gracias por la invitación, les agradezco a los organizadores que realicen este tipo de eventos, son muy importantes para los ciudadanos, para nosotros incluso como funcionarios públicos el escuchar los resultados, yo estaba escuchando ahorita por Facebook los foros de gentrificación muy interesantes y es un intercambio de ideas muy valioso para nosotros. Entonces, agradeciendo al compañero y a la compañera, funcionarios de lo que han estado haciendo y felicidades porque han estado haciendo cosas muy interesantes, desgraciadamente nosotros en el área metropolitana de Monterrey no nos toca dar tan buenas noticias como ellos lo están haciendo, desgraciadamente el área de Morelia tres municipios, próximamente uno más, interesante, Guadalajara nueve municipios, próximamente uno más, sumamente interesante. La realidad es que en la zona metropolitana de Monterrey somos nueve municipios conurbados, existe una propuesta para hacer 18 municipios, existe una propuesta por parte del Congreso del Estado para sumarse a 23 municipios, entonces realmente eso nos duele mucho a los técnicos, escucho sus lamentos también, desgraciadamente cuando los técnicos son dejados a un lado y el tema político trata de hacer este tipo de cuestiones es sumamente lamentable. Entonces, nosotros nos encantaría poder decir que tenemos una declaratoria de zona metropolitana, no la tenemos, se está trabajando en ello, va muy lento, este en un gobierno estatal que le faltan dos años para terminar, apenas seguimos a lo mejor en la última fase para poderse integrar, sin embargo son temas complicados, el tratar al interior del municipio es complicado, imagínense tratar con otros ocho municipios o en su momento con otros 16 municipios es sumamente lamentable que no se haya podido hacer, eso nos hace en su momento no coordinarnos correctamente y no tener los beneficios que tiene Morelia y Guadalajara, incluso cuando entramos hace un año a la administración pública, yo es la primera vez que soy un funcionario público, antes de eso está una organización civil relacionada con el urbanismo y la movilidad y fuimos precisamente a Guadalajara a conocer el caso con Mario Silva, nos atendió muy bien, fue el actual alcalde de San Pedro, Miguel Treviño, yo lo acompañé junto con otros compañeros para aprender y ver lo que se está haciendo en un instituto metropolitano, cosas sumamente interesantes que nosotros desgraciadamente estamos a años de lograr algo como lo que están haciendo ellos, ya vamos muy tarde. A nivel municipal, el municipio de San Pedro Garza García tiene una población según la última encuesta intercensal de 123 mil habitantes, es curioso lo que ha sucedido en el municipio de San Pedro ya que se registran 700 mil viajes diarios de los cuales 450 mil son de municipios fuera de, son viajes que se hacen al interior del municipio, de vehículos que no reciben, bueno de personas que no reciben el municipio y que entran todos los días ahí, entonces si consideramos que es una persona por un viaje, pues se cuadriplica la población del municipio todos los días, el modelo urbano desgraciadamente en el 2014 ha incentivado la construcción de oficinas, viviendas, viviendas muy grandes y con centros comerciales, aunado a que hay grandes centros educativos muy buenos, de muy buena calidad, hay centros de salud también muy buena calidad, entonces no sé si en estos días que es el buen fin, ustedes vayan al municipio de San Pedro van a ver que desgraciadamente son centros comerciales con más de 5 mil cajones de estacionamiento, que en su mayoría ni siquiera se ocupan todos y es una dinámica muy particular que se vía en el municipio de San Pedro. ¿Qué hemos estado haciendo nosotros en este año en lo referente a la movilidad? Para empezar a poner y fortalecer la casa en los temas de movilidad, sabemos que tenemos un problema de movilidad, sabemos que los resultados y las propuestas no son inmediatos, se tienen que comenzar a proponer y si no tenemos una casa fuerte, eso nos haría muy débiles para ver cómo enfrentamos los problemas todos los días. Volvemos a crear el INPLAN del municipio de San Pedro contaba con un INPLAN, Instituto Municipal de Planación Urbana, desgraciadamente en las administraciones anteriores por temas nuevamente políticos se cancela, volvemos a crearlo, se crea una dirección de movilidad, aun y cuando antes existía no tenía las facultades y atribuciones que tiene actualmente, tenemos un excelente director de movilidad, el arquitecto y urbanista Javier Leal, que realmente ha hecho un trabajo impresionante en este año, él y su equipo para tratar de mitigar, ir el día al día de los efectos negativos del desarrollo urbano en el municipio de San Pedro y ver a su vez las modificaciones que tendremos que hacer para el día al día. La administración pasada aprueba un reglamento de banquetas que también es uno de los grandes temas a discutirse actualmente, la banqueta para los que ustedes saben, todo el mundo lo sabe, es un área gris, ambigua, en donde está, la realiza, la hace el particular pero no le pertenece, sin embargo él piensa que es suya, le pertenece a la ciudad, es el espacio público por excelencia, pero desgraciadamente no se ha contado con los instrumentos legales sensibles o actualizados para que podamos tener esa claridad en la banqueta. Aun y cuando se aprueba este reglamento, tiene muchas áreas de oportunidad, muchísimas áreas de oportunidad para trabajarse, entonces tenemos un reto muy importante hacer en el municipio de San Pedro y en lo que tiene que ver con la coordinación, pues ni se diga, estamos muy atrasados y creo que nos esperan todavía un año, el 2020, en donde consideramos que ya estaremos, ya tendremos una declaratoria de zona metropolitana, apenas iniciarían los trabajos de los cuales la compañía y el compañero llevan ya muchos años trabajando en ello, entonces por parte mía sería todo, muchas gracias. Muy bien, pues han mencionado la creación ya sea de la Secretaría de Movilidad o de la Dirección de Movilidad, en el caso de Guadalajara, del IME Plan y esta creación, estas estructuras institucionales, ¿ha sido sencilla? Es decir, voy a hacer como una pregunta de dos partes, ¿cuáles han sido los retos institucionales a los que se han enfrentado ustedes para que estos cambios se logren? Y por otro lado, ¿cuál ha sido el contexto político y también social o de la exigencia social de la ciudadanía, que también ha sido como que ha facilitado estos cambios o que los ha obstaculizado? Ya que en Monterrey, como lo comentaba Javier, teniendo un gobierno independiente, teniendo un congreso… no voy a hablar del congreso, eso no vale la pena… teniendo unos alcaldes también divididos entre partidos y muchos también alcaldes con una intención de una coordinación metropolitana que suena… entonces si todos tienen ganas de coordinarse, pues entonces ¿qué es lo que ha pasado? Es decir, esta voluntad política que existe de que estos cambios sucedan, así que esa es la pregunta. No es lo mismo abrir y cerrar. Bueno, es muy buena la pregunta porque nosotros por ejemplo tenemos un instituto estatal de planeación, no hay un IMEPLAN como tal y ese instituto se generó hace… yo creo que está a punto de llegar a su tercer año, entonces ellos se supone que deben de regular las tres zonas metropolitanas que tiene el Estado de Michoacán, una de esas zonas metropolitanas se comparte con el Estado de Guanajuato. Entonces, y por ejemplo, situando el contexto político, un año antes de que generamos la Secretaría de Movilidad Municipal, se había deshecho el gobierno del Estado de su Secretaría de Movilidad a nivel estatal. Entonces, uno de los puntos clave era como a la ciudadanía el mensaje, es un tema muy importante dentro… o sea, no es una agenda como tal en Morelia, yo creo que es un tema real en el país, el tema de la movilidad sustentable no es una agenda posicionada como tal, pero en el fondo sí hay temas de transporte público, hay temas de infraestructura vial, hay temas etcétera. Entonces, el reto que teníamos nosotros en ese momento era que se creyera que este tipo de instituciones tienen algo que aportar a los problemas de día a día de la ciudadanía, justo por el mensaje que se había mandado un año antes de deshacer una secretaría y dejarla en una dirección. Desde ahí también es que se vuelve uno de los retos, es que es mucho más sencillo tener un interlocutor a nivel estado, que también sabes que vas a tener un buen planteamiento y entonces actualmente nosotros para poder avanzar en el estado tenemos que ahora coordinarnos con dos secretarías y una es como la nivel estatal de la SCT, que es la Secretaría de Comunicaciones y Obra Pública y otra que tiene que ver con medio ambiente, que es la que tiene la dirección de movilidad. Entonces, entre ambas incluso pues tienen planteamientos muy diferentes, unos más pro cambio climático, o sea en ese sentido de generar infraestructura de seguir abonando al cambio climático y otra que pues quiere frenarlo. En ese sentido, el municipio y los municipios se vuelve muy difícil que vayan posicionando estos temas en una propuesta que además los municipios tenemos nuestros, generamos nuestros propios ingresos pero también dependemos de recursos estatales y entonces quien califica qué recursos vamos a ser beneficiados de las propuestas que hacen los ayuntamientos al estado, pues son ellos mismos. Entonces, lo interesante de todo esto es que nosotros generamos una norma técnica de diseño de calles, que era una norma que se venía impulsando desde la ciudadanía, desde el INPLAN y eso nos permitió tener elementos que actualmente todas las propuestas del municipio vayan encaminadas con mejora sustancial en infraestructura para todos los usuarios. Entonces, una garantía es de que ya por lo menos los proyectos del municipio tienen algo que abonar en ese sentido y esto es bien interesante un poco ligando a la conversación que teníamos antes con el tema de dónde se invierte el recurso y las áreas más marginadas, pues actualmente hay incluso recursos que van justamente a esos sitios y esas zonas de alta marginación y que también nos permiten ir generando este tipo de infraestructura en estas zonas, pero que al mismo tiempo y la realidad de Morelia y yo creo que es también de otras ciudades, es que mucha de la infraestructura ya desarrollada en las colonias establecidas formales de más de 30 a 40 años, es que tienen infraestructura de más de 30 a 40 años, entonces es infraestructura que tiene que ser renovada porque hay fugas de agua, porque entonces el drenaje también tiene problemas y no se diga nada más del tema del arroyo vehicular. Entonces, la situación es para nosotros y el equipo es cómo podemos ir construyendo dentro del mismo ayuntamiento los mecanismos para que podamos ir abonando y cada inversión que vaya haciendo el municipio tenga algo que proponer en ese sentido en agenda urbana sustentable. Entonces, tenemos programas que son de regeneración vial y tenemos prácticamente que es el mantenimiento a la carpeta y ya los proyectos digamos de intervención que tenemos que meterle ya más recursos, lo que sí buscamos es que por lo menos si la banqueta no cumple con la norma técnica que debe ser 1.50, que por lo menos lleguemos al 1.50 y si entonces podemos crecer un poco más la banqueta, entonces sí ya venga con mobiliario y entonces hemos estado apostando como a este tipo de elementos que pues desde hace mucho tiempo se había dejado de lado en la inversión pública en la ciudad, o sea nada más se hacían los reencarpetamientos, se hacían una calle, incluso siempre cortándole más la banqueta para hacerle como mayor capacidad y en el aspecto político pues están los temas de los comercios, están los temas de los vecinos, está el tema de los grupos del transporte público o los transportistas, que todos ellos también buscan que se les resuelvan sus problemas con esos mismos ejercicios. Entonces, a veces lo más interesante es de que tenemos grupos de vecinos de 70 años que se niegan a una ampliación de banqueta y a una rampa de accesibilidad universal en la esquina, entonces ¿por qué? Pues porque les implica un cambio de paradigma del cual ellos han sido parte de ese proceso y aquí es donde también empieza esta discusión, porque hablábamos hace rato mucho de la importancia del que habita esos espacios, pero otra parte muy importante y es algo que sí quiero rescatar es que nosotros como que hemos buscado darle voz a los usuarios de los espacios, entonces no nada más es el propietario y el vecino, sino también el que transita o la persona que transita. Y los proyectos digamos más emblemáticos y más fuertes que estamos impulsando dentro de la ciudad, los hemos logrado porque le hemos dado voz al del puesto de tacos, porque le hemos dado voz a la señora que camina todos los días, no es vecina pero tiene que pasar por ahí para ir al mercado, o al obrero que viene de esas colonias populares pero que transita por esta avenida principal para llegar a su fuente de trabajo. Entonces dándole voz a esos personajes, nos ha ayudado para tener una serie de datos y de información que va más allá del viaje, sino también de lo que la ciudadanía está buscando. Y es bien interesante porque también se vuelve una herramienta política, porque llevar la discusión desde lo general a esos puntos particulares, donde además se busca abonar a que haya una reflexión en decir, bueno es que yo lo que necesito es de que se arreglen los baches y de que incluso la persona que camina vea más el bache que el tema de la banqueta y acompañar a que todo eso se vea dentro de una misma intervención, vemos que también es una posición no solamente de política pública, sino de hacer política, porque lo que queremos es que, pues la realidad de los municipios es que realmente tenemos dos años para hacer algo, lo que sea que queramos hacer nada más tenemos dos años, entonces lo que queremos que suceda es que también haya una apropiación de las cosas que creemos que pueden ser positivas y también muy importante es que así como también los técnicos o la visión política tiene que estar abierta a esta interacción, también la cuestión técnica tiene que estar abierta a la visión de la ciudadanía y pues desde ahí, o sea, incluso hay proyectos que se tienen que modificar, que tal vez no nos gusta mucho porque costó mucho trabajo llegar a esa definición, pero siempre hay la experiencia del usuario o del vecino que te puede abonar algo a ese problema y pues sí, tratar de hacer que las ciudades y sobre todo la problemática se socialice y yo creo que esa es una gran herramienta que tenemos como, pues ahora funcionarios públicos que sabemos que tenemos una responsabilidad, pero que también la ciudadanía entienda que tenemos que socializar los problemas, porque también es, y con esto quiero cerrar, es también una visión de construir la ciudad, cómo romper con esos ciclos de que todas las decisiones se lleven como en lo privado y que entonces el grupo empresarial llega y se reúne con los funcionarios y están ahí presionando y que llegan los comerciantes, pero también regresarlo y llevarlo a la calle le da un valor a los proyectos que pueden generar un cambio sustancial, pues por lo menos particularmente en un tramo o en un punto muy particular de la ciudad. Muy bien, pues cuando pregunten si fue fácil, no fue fácil poder impulsar un tema de la movilidad a nivel metropolitano y creo que nos podríamos ir como en escalas, a nivel municipal fue complejo, la dirección de movilidad se forma en el 2015, antes era una dirección de estacionamientos y estacionómetros nada más, ahora es una compleja dirección de movilidad que tiene tres jefaturas, una de movilidad no motorizada, una de gestión del estacionamiento y la otra que tiene que ver con la gestión del transporte y el tránsito, entonces todo eso tiene aparte un área operativa que son más de 90 agentes en calle haciendo sanciones para estacionarse en la banqueta, lo sancionamos y es muy feliz, nos da mucha felicidad sancionar eso, está muy mal que nos… bueno nos da mucha felicidad y el dinero también, también da felicidad, no es que me lo lleve yo a mi casa sino que entra a las arcas del municipio, pero creo que hablar de cosas que cuestan son esas, sí parte de una decisión política pero también parte de un trabajo de sociedad civil en el caso de Jalisco, donde durante años y años fue la contraparte y señalando al gobierno por qué tendría que dejar de construir puentes vehiculares, por qué tendría que cambiar el paradigma de la movilidad en la ciudad, cómo nos hicieron tanto daño los puentes antigrantados, fueron 10 años de una lucha frontal entre sociedad civil y gobierno, llega un punto donde alguien toma la decisión, toma esas ideas y las refleja en un plan estatal que fue el primero fue… ay ya se me fue Ariel, Aristóteles, ya no lo vi, fue Aristóteles con la agenda metropolitana de la movilidad que surge de sociedad civil y es donde podemos ver la luz de proyectos como Mi Bici, entonces el tema de la movilidad va tomando cabida dentro del programa municipal y estatal, en un momento dos el instituto retoma la fuerza, en un momento tres ahora somos tres, en un tema político todos los gobiernos estatal, el metropolitano es técnico así que se no cuenta, el estatal y el municipal están alineados en un tema político, entonces es una colaboración que nunca se había visto para sacar adelante proyectos, entonces yo sí creo que tiene que ver completamente la decisión política, después de que ya existe la decisión los técnicos ahí es donde nos tenemos que agarrar y entonces construir normativas muy claras, dejar todo en programas, dejar todo en instrumentos de planeación para que no venga un gobierno de otro color, con otras intenciones y borre todo el trabajo que costó llegar ahí, a eso yo sumaría que los equipos que tienen que estar dentro de la función pública, más que ser políticos también tienen que ser técnicos, porque el trabajo todo el tiempo es técnico, ve y resuelve que el vecino de la cremería ya no quería eso ahí, pues tienes que mandar al técnico, no vas a simular que sabes y que tienes muy buen verbo, en inglés tienes que resolver en sitio, entonces yo creo que esa es la clave que pasó en Jalisco, y voy a hablar como a nivel todo el estado y metropolitano y municipal, hubo un impulso de sociedad civil muy claro, hubo una demanda social muy muy clara durante mucho tiempo, hubo una decisión política y llegaron los técnicos, y gracias a todo esto se pudieron generar los programas, la institucionalización de la política pública dentro de reglamentos, y es ahora porque nosotros podemos actuar, y por eso podemos sancionar, y por eso podemos tener proyectos maravillosos como lo que viene con el periférico, podemos estar terminando una línea 3 del tren ligero, brutal, pero va a tener una inversión en temas de los entornos, entonces al final de la luz, al final del pasillo hay luz, pero sí como recomendación yo creo que es lo que tiene Guadalajara, y ahora nos preocupamos de qué va a pasar cuando este tiempo perfecto, políticamente pase, si es que pasa, no sabemos, y nuestro trabajo es dejar todo alineado en reglamentos, que después no llegue alguien y los rompa, sino que se hayan apropiado también la ciudadanía de ellos. A mí me gustaría empezar la respuesta con una frase que me gusta mucho, que voy a ver por Facebook, quien está acostumbrado a los privilegios, la igualdad se siente como opresión, en un año que llevo como funcionario público, creo que lo he visto muy seguido en mi municipio, puedo hablar de mi municipio, esto tiene que ver con leyes y reglamentos obsoletos completamente, las leyes y los reglamentos tienen que tener cierta flexibilidad, la ciudad cambia todos los días, la movilidad cambia todos los días, estos reglamentos deben de poder adaptarse y evolucionar a lo que realmente necesita la ciudadanía y la ciudad como tal. ¿Quiénes hacen las leyes? Muchas veces los técnicos, ¿quiénes las aprueban? No los técnicos. Nosotros ahorita tenemos una situación muy particular en el Estado de Nuevo León, en el área metropolitana de Monterrey, que tiene que ver con una ley de movilidad estatal, en donde precisamente hay varias propuestas, una elaborada por técnicos, otra elaborada por diferentes grupos políticos, en donde desgraciadamente eso se junta con otro tema muy particular que he visto, que es la desconfianza con los funcionarios públicos. Muchas veces los ciudadanos ya tienen, ya están predispuestos a desconfiar y los entiendo perfectamente, hace un año yo estaba ahí donde están sentados ustedes y me ha tocado ver que esa desconfianza es sumamente perjudicial cuando estamos tratando de hablar un mismo lenguaje. Nosotros como funcionarios públicos queremos ver lo mejor para la ciudad, queremos hacer leyes, queremos hacer reglamentos que puedan responder a las necesidades, pero cuando el ciudadano está con esa predisposición a no te creo, todo lo que estás haciendo es porque de seguro ya tienes un negocio, de seguro vas a hacer alguna corrupción y vas a hacer algo, es muy complicado, porque lo peor es no hacer nada. Entonces llega un momento en donde el querer innovar y querer hacer un nuevo reglamento, se convierte en una lucha interna interminable que no nos deja avanzar y nos deja estar en un momento de pasividad, ni subimos ni bajamos, quedamos igual. Eso a mí se me ha hecho muy peligroso, que es el miedo a lo nuevo. También hablando en el Estado de Nuevo León, la vocación económica que tiene el Estado, tenemos una planta armadora de vehículos que hace un vehículo cada 60 segundos, entonces también es muy complicado a lo mejor en ese momento definir hacia dónde va la vocación económica del Estado y cómo nos movemos nosotros. Hay muchos ciudadanos consideran el tener un vehículo como un estatus económico, es un estatus social el que yo por fin compre un vehículo, y me ha tocado ver en diferentes centros, en las agencias de vehículos, cuando sale el vehículo por la persona que después de mucho esfuerzo compra el vehículo, es un momento de felicidad, es un momento en donde sacan globos y se felicitan y se toman fotografías, es un logro para una persona tener un vehículo en el Estado de Nuevo León, no sé en otros estados, pero eso también el modelo económico yo creo que va aunado a esto, yo lo he visto como un tema muy complicado, el otro que he visto es el desconocimiento de las reglas por parte de los ciudadanos, es muy común que yo les pregunte a las personas que lleguen conmigo, los ciudadanos, ¿llegaste manejando? Sí, ¿ya leíste el reglamento de tránsito? No, es tu obligación como ciudadano leer un reglamento. Desgraciadamente en donde hemos fallado como autoridades es hacer reglamentos que solamente pocas personas lo pueden entender, que solamente pocas personas pueden acceder a ellos, lenguajes muy técnicos, reglamentos de 511 artículos, no esperaría que un ciudadano o una ciudadana que no esté metido en temas de movilidad lea un reglamento completo y se lo aprenda y esté consciente de ello, pero sí debe estar consciente que existe un reglamento y que hay ciertas faltas que tienen que estar accediendo a ellas. El otro tema es un tema también que nos hemos enfrentado difícilmente y hemos batallado mucho, es la dinámica en la función pública, cuando hablamos con obras públicas y decimos queremos rehabilitar una calle, el concepto tradicional de rehabilitación en la calle es levantamiento o rehabilitación de la carpeta asfáltica y hablando con ellos es, es que estamos arreglando la calle, no, 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 estás arreglando el arroyo vehicular, la calle incluye las banquetas, es un concepto que desgraciadamente hemos batallado nosotros mucho porque nosotros de alguna forma en desarrollo urbano, en la dirección de movilidad entendemos la calle como el arroyo vehicular y las banquetas y en la dependencia que es la responsable de elaborar esa rehabilitación, la construcción, para ellos solamente es la pura carpeta asfáltica. Entonces han sido áreas de oportunidad que tenemos que trabajar, han sido retos importantes que hemos visto, el miedo a lo nuevo, que lo platicaba ahorita con los vecinos, nos hemos sentado en talleres interminables con ellos, con los vecinos a platicar y tienen miedo a enfrentarse a una nueva manera de moverse, el futuro de las ciudades es multimodal y tienen que entenderlos, ya no nos podemos mover como nos movemos ahorita y ese miedo en los ciudadanos es muy claro y en muchas ocasiones nos ha costado el estar estáticos, ni vamos para adelante ni vamos para atrás, esos son los retos que yo he estado enfrentando ahí en la Secretaría. Muy bien, es muy interesante como la visión de ciudad, quién construye la visión de ciudad, al final están los técnicos, está el gobierno, está la ciudadanía y cómo hacemos que esas visiones sean una sola y que le apostemos o que el gobierno le pueda apostar a eso y que también sociedad civil nunca se canse o de la misma ciudadanía no se canse de impulsarla como tal. Bueno, vamos a abrir la participación a la audiencia, voy a juntar cuatro preguntas, si hay cuatro preguntas y cada uno de nuestros panelistas podrán responder. ¿Una pregunta del público? ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quise hablar de algo muy abstracto, la verdad, y no sé cómo lo vean ustedes, desde el punto de vista de la coordinación metropolitana, como algo que puede ser algo muy benéfico y positivo, como algo que puede hacer que no funcione nada, que es el tema de la identidad, el tema de la identidad de los municipios hasta a nivel colonia. ¿Cómo este tipo de cosas lo han visto ustedes? Porque yo creo que al menos aquí en la zona metropolitana es un gran problema, que termina siendo como una lucha, una competencia incansable entre los municipios, hasta en las colonias, en tu calle hay una competencia. No sé cómo se ha dado ese término de identidad en Guadalajara y en Morelia, y me gustaría ver cuál es su punto de vista con esto de identidad, cómo está conmovisión, no sé, de la metrópoli. ¿Había una por acá? Hola, yo quería preguntarles, Libertad hablaba sobre que les da mucho gusto tener las multas, las banquetas, y yo quería hacer una pregunta, ¿cómo esas multas o ese dinero que se recauda para el municipio, para la zona metropolitana, se ve reflejado o tiene etiquetado que regrese para proyectos de movilidad? ¿Y cómo han logrado, si lo tienen, en las tres experiencias, cómo han logrado organizarse con los diferentes municipios que conforman las zonas metropolitanas para que sea como un presupuesto equitativo, o que se vea reflejado como en proyectos, pues, de mejora en la infraestructura urbana o en proyectos de movilidad? Buenas tardes, pues, antes que nada, felicitar a las autoridades presentes por sumarse al encuentro, yo creo que al Congreso, yo creo que representa un avance para todos los que, pues, estamos interesados y metidos un poco en este tipo de movilidad. Y la pregunta que les haría es ¿qué mensaje darían ustedes a otros funcionarios involucrados en este tema de movilidad de otros estados a sumarse a este tipo de encuentros? Nosotros los visitamos del estado de Hidalgo, específicamente de Pachuca, donde pareciera que, pues, ya el área metropolitana del estado de Hidalgo, pues, haya alcanzado que se unan diversos municipios, ya la ciudad ha crecido bastante, y donde pareciera, mi forma de ver, que las autoridades se han preocupado y ocupado y más bien la visión que tienen es solo en limitar a ver la movilidad solo en los autos, ¿no? En los últimos años se han preocupado por generar y crear vías de acceso, grandes puentes, incluso mencionan puentes atirantados y, bueno, todo muy bonito, pero lo que sí nosotros observamos como ciudadanos es el caos que generan el trasladarse en otros tipos de dispositivos, como es la bicicleta y los peligros que vienen de ahí, ¿no? Y entonces, dejando afuera estos espacios, las ciclovías abandonadas, incluso los 50, 40 metros que hay en el área metropolitana, 40 kilómetros, no están conectadas, están, en su caso, pues al cruce con vialidades, altas velocidades, donde exponen la vida de quienes pretendemos hacer uso de ellos, ¿no? Y entonces, en este sentido de ser amigables con el medio ambiente, pues creo que es un poco incoherente, creo que hasta en las redes sociales, pues presumir que estamos avanzando en algo, ¿no? Gracias. Muy bien, dos preguntas más de la audiencia. Alguien más había levantado la mano. Hola, buenas tardes. Realmente, la idea de venir a la conferencia, yo trabajo en una empresa donde las tiendas les dieron bicicletas para que los empleados se pudieran transportar en bicicletas. En algunas tiendas ha funcionado y en otras no tanto por el mismo tema de que la vialidad no es así como que la mejor. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo pudiera yo hacer para motivarlos a que de las 10 bicicletas, si hoy se están usando una, pues se usen nueve o ocho, por lo menos? Una pregunta más. Bueno, en el anterior panel de cómo vamos se discutió y el regidor independiente de San Pedro, olvidé el nombre, mencionó algo, un dilema muy interesante, si es primero la cultura o la infraestructura. Entonces, desde ustedes como gobierno, ¿cómo pueden o cómo o cuáles son las técnicas para básicamente educar a la población, a adoptar estas nuevas formas, bueno, no nuevas, para adoptar las medidas de movilidad en la ciudad que son urgentes, en San Pedro la imposición de las ciclovías en la administración de Hugo terminaron en el fracaso rotundo y es incongruente porque vamos mañana a San Pedro de Pinta y cuántas bicicletas no hay y en cuestión de Guadalajara, la verdad, felicidades por el gobierno, más bien por el nivel metropolitano porque conozco el caso que fue muy complicado que todos los municipios se pusieran de acuerdo para básicamente trascender de un área conurbada a un área metropolitana, es muy diferente de esos dos conceptos y eso es todo, es mi pregunta cómo educar a la población para estas nuevas infraestructuras. Muy bien, entonces en resumen para que cada uno de nuestros panelistas responda, el tema de la identidad, el tema de los recursos etiquetados, el tema de cómo inspiramos a más funcionarios para que promuevan la movilidad sustentable, cómo hacemos para que la ciudadanía utilice estos incentivos que las empresas les dan y por último la cultura y la infraestructura. Muy bien, comenzamos con Javier para cambiar el orden. Bueno, tratando de responder algunas, a lo mejor me puedo llevar a tarea y después le puedo responder, pero la pérdida de identidad, mi formación es de urbanista y yo como urbanista he aprendido, he trabajado, he tenido la fortuna de trabajar en todo México, haciendo planes de desarrollo urbano, metropolitano, estatales, parciales, de todo tipo y para mí la gran respuesta es hacer planeación parcial, planes parciales. Dentro del mismo municipio de San Pedro de San Pedro hay muchas ciudades con muchas características muy diferentes, culturales, socioeconómicas, comerciales, de todo tipo, entonces el fortalecer, el reconocer una parte parcialmente de la ciudad y hacerlo de alguna manera oficialmente, un plan parcial es una figura que a diferencia del plan maestro que es un plan de puras buenas intenciones, que se hace que bueno si no se hace que no pasa nada, pero un programa parcial es un instrumento aprobado por el Cabildo que cuenta con la participación de todos los ciudadanos, la ley estatal incluso la ley general de asentamientos humanos ya lo permite y entonces yo sí estoy convencido que se puede fortalecer la identidad haciendo un programa parcial estableciendo soluciones muy particulares sobre eso. Para el tema de los recursos pues desgraciadamente nosotros no estamos como tal, como per se, como una metrópoli entonces por lo tanto no hemos llegado a ese punto pero sí reconozco que dentro de los programas parciales pueda haber estrategias para de alguna forma que los recursos sean aplicables al interior del programa parcial que va unado con eso. El mensaje para los funcionarios algo que he aprendido es y que nos dice mucho el alcalde es hay que crear instituciones fuertes que no dependan de la persona que esté sentada ahí. Entonces más que el mensaje de los funcionarios yo diría desgraciadamente si alguien en dos años más se sienta en donde yo estoy sentado y no le interesan sus temas pues no va a venir pero cuando se lo exija la secretaria donde trabaja las atribuciones que tiene para hacerlo quiera o no quiera va a tener que estar aquí sentado y estar escuchando los resultados de aquí. Entonces yo más que eso hay ejemplos muy buenos Nueva York lo hizo en su momento con Giuliani creo instituciones fuertes Medellín, Colombia también me ha tocado conocer el caso de Medellín personalmente y ha hecho un excelente trabajo que no depende de la persona porque no todos trabajamos 24 horas 7 días a la semana. En cuanto a los incentivos nosotros a nivel municipal tenemos mucho el tema de la zanahora y el garrote ¿qué quieres? ¿quieres dar un incentivo para que la gente ande en bicicleta o quieres ponerles multas y por qué no van a moverse en bicicleta? Nos hemos ido nosotros más por la zanahora a tratar de ver qué les podemos ofrecer en el municipio de San Pedro traemos tres proyectos muy importantes para la movilidad movilidad escolar carpool también estamos viendo qué zanahorias y ahí también equilibrando un poquito con qué garrote podemos darles con cuáles multas el tema de movilidad gubernamental somos 2.460 empleados en el municipio entonces realmente representamos mucho y ahí también estamos viendo el vehículo que llega con más de tres personas se estaciona en frente de su oficina ni siquiera el alcalde tiene un estacionamiento asignado entonces tratamos de generar este tipo de cosas y para las empresas movilidad empresarial también estamos haciendo tratando de ofrecer incentivos el empleado que tenga que tenga la posibilidad de llegar en carpool a su empleo y su cajón de estacionamiento siga ahí el día que tenga frío que quiera llevarse la maleta para ir al gimnasio le va a dar flojera no lo va a utilizar el carpool ni el transporte a su empresa porque tiene su cajón de estacionamiento ahí entonces vamos a ver de qué manera podemos ofrecer ese cajón de estacionamiento para algunas otras actividades y de alguna forma obligar a los empleados a que puedan utilizarlo y en el tema de educar para el tema de la movilidad es un tema que recientemente platicamos educar cuesta muchísimo son tres generaciones yo creo para que una persona realmente pueda entender y saber lo que tiene que hacer nosotros lo que estamos intentando hacer es un poco el ejemplo de lo que hizo o que está haciendo Medellín ellos utilizan mucho el urbanismo de misterios pero misterios como en Rosario vamos a conectar este punto con este otro punto nada más un origen con un destino nada más sencillo es una ciclovía de 300 metros nada más no haga ciclovías en todo el municipio conecta dos puntos dos puntos donde realmente las personas lo utilicen y los ciclistas se sientan comprometidos y tengan la mejor infraestructura pero cuando quieres hacer todo el municipio quieres hacer kilómetros y kilómetros sin haber considerado por dónde van los ciclistas o si se sienten seguros por ahí pues creo que es un poco complicado perdón que me extendí mucho hice mis notas en el tema de la identidad Jalisco por sí solo tiene como una identidad muy arraigada todos somos charras y charros bebemos tequila y cantamos con el mariachi eso todo el tiempo no la realidad la realidad es que en Guadalajara tenemos una frontera natural que es la barranca de Huentitán al norte y tenemos una frontera que era en su momento natural ahora solo es simbólica que es la calzada independencia y es algo que ha partido la ciudad desde su fundación de un lado del río vivían los indios y del otro lado vivían los españoles eso ha marcado muchísimo la tendencia en un tema económico y sobre todo diferencia muy bien las colonias desde su traza desde los servicios que tenían en algún momento y ahora podríamos hablar de la infraestructura ciclista está cargada hacia la zona centro del otro lado de la calzada los que conocen Guadalajara me imagino que la reflexión les parece muy familiar sino pues Guadalajara es como un círculo con algunos picos alrededor y la atraviesa una de las avenidas más importantes que es la calzada independencia que en su momento fue un río y este río era lo que dividía a estas dos comunidades y socialmente sigue siendo una frase recurrente de la calzada para allá o de la calzada para acá entonces creo que ese sería como el único que identificaría como en un tema de identidad pero una identidad negativa que tendríamos que abolir y nunca más volverlo a mencionar y si hay una demanda lo que yo más que identidad sería como la participación y la responsabilidad que toman ciertos actores en las comunidades hay una colonia que es la colonia Providencia que es una de las zonas que más nos demanda todo servicios quieren que vayan y le ponen todos los árboles de la colonia el balizamiento de toda la colonia topes en toda la colonia y es como porque yo pago mucho predial y entonces tú me tienes que dar mis servicios sin embargo las colonias que más lo necesitan al norte al sur al oriente jamás te van a hacer un reclamo con esas características sus reclamos van más es que es una necesidad para la comunidad entonces el planteamiento de la petición ciudadana cambia completamente y si podríamos hablar de que otra vez este imaginario esta línea imaginaria que atraviesa la ciudad hace que cambien temas de imaginario la otra pregunta y ojalá y nunca más vuelva a comentar esa historia porque es muy deprimente pero déjenme volver a mi nota la segunda pregunta era cómo regresamos el dinero en realidad no quisiéramos nunca multar a nadie el ideal de banquetas libres que es el programa que genera estas sanciones que son muy caras 3.782 pesos por estacionarte en la banqueta que es horrible porque la gente se enojaba bastante a nadie le gusta que lo multen pero a mí me encantaría decir y reportar algún día sabes que este año salimos con cinco multas o la realidad es que no salimos con cinco multas generamos bastantes nuestro equipo también es muy eficiente y mucho trabajo también nos falta hacer pero lo vincularía con la otra pregunta de la cultura en realidad algo está fallando dentro o tenemos que potencializar más que es la gente no sólo le tenga miedo a la multa no sólo le tenga miedo a pagar 3.782 pesos para estacionarse en la banqueta tendría que suceder otra cosa tema de cómo regresa en Guadalajara no existe un fideicomiso que reciba todo este dinero que se genera en la movilidad sin embargo hay un compromiso del alcalde por regresarlo el año 2018 se invirtieron más de 100 millones de pesos en obra pública que detonó en banquetas que detonó en ciclovías que detonó en accesibilidad universal en cruceros que se necesitaban ¿por qué? porque la obra pública en Guadalajara siempre que se construya tiene criterios ya de movilidad impresos donde tendrás que hacer tal o cual cosa entonces hicimos un análisis de cuánto dinero fue y fueron 122 millones el año pasado este año esperemos que nos aprueben varios proyectos para que siga sumando entonces es así como comprometimos generando normativa muy clara que cada obra del municipio que se haga tendrá que tener estos componentes de movilidad porque ahora sí no te haces para adelante ni para atrás ahí está lo dice la ley y tiene que salir así el otro tema que preguntaban a ver es capacidad técnica instalada en los municipios que es el caso de Hidalgo si no que era como para allá el caso de Hidalgo creo que el ejemplo que a mí me toca presentar hoy es uno muy afortunado muy muy afortunado porque somos un equipo muy grande porque somos un equipo muy capaz Silvina es parte del equipo por favor levanta la mano Silvina Silvina es parte del equipo no hay equipo hay equipo en Guadalajara pero sobre todo es un equipo muy convencido de por qué está ahí más allá de sus capacidades todas las personas que estamos en el equipo de movilidad Guadalajara sabemos que lo que hacemos todos los días y lo platicaba ahorita con una amiga en la comida todos los días se va a ver reflejado en la calle entonces desde el perfil de personas que contratas para la función pública tendría que tener este espíritu y es así como todos los días vas ganando batallas y todos los días estos enfrentamientos por los cajones de estacionamiento los accesos la invasión a banquetas pues toma un giro ya no sólo es porque lo dice la ley sino porque hay un planteamiento de cambiar y de hacer una nueva visión de la ciudad que queremos vivir entonces yo creo que la capacidad técnica sí que sean buenos urbanistas buenos dibujantes buenos arquitectos arquitectas también la perspectiva de género hay que mencionarla por favor porque hacemos falta mujeres en la toma de decisiones en la movilidad mucha mucha hacemos mucha falta entonces también poderlo atravesar por ahí poder contemplar que tu equipo tiene que ser diverso y no sólo tal vez tiene que traer marcada una camiseta sino que tiene que traer marcada la camiseta de la funcionalidad y sobre todo de la democratización del espacio público que esa para mí ahorita es mi batalla la más grande de hacer entender a los industriales por qué una ciclovía los va a atravesar hacer entender a personas que todo el tiempo han tenido un privilegio de que las cosas van a cambiar y que ahora pues tenemos que diversificar los espacios y por último si no se me escapa ninguna era era cómo regresar el dinero ya dijimos los mensajes que daríamos pues sería antes que darle un mensaje por qué llegaron ahí más bien sería preguntarles a ellos por qué llegaron y cuál es lo que pretenden hacer cuando llegaron a ese puesto y si sólo se preocupan en los autos los estudios nos ayudan mucho porque anoté eso de que sólo se preocupaban por los autos tener estudios y datos de cuánto nos cuesta la congestión la contaminación a las ciudades cómo no nos estamos ahorrando un minuto de tiempo eso también ayuda a que cambien su toma de decisión de que sepan que si invertir mil millones de pesos en un viaducto en un puente no sé soñado no sé cómo le quieran poner en caso de Guadalajara fue atirantado no le soluciona más que un minuto en su traslado en cambio si generas banquetas con esos mil millones de pesos cien millones de pesos que te costaría qué si generarías también hay que ver qué discurso o con qué datos tendrías que estar convenciendo evangelizando en la palabra de la movilidad y por último el tema de incentivar a los trabajadores a subirse a la bicicleta está padrísimo pero yo creo que también tendríamos que velar por su seguridad la cuestión es Guadalajara en el 2018 hizo un análisis una encuesta con usuarios y usuarias de la vía recreativa que serían usuarios potenciales de infraestructura ciclista y los resultados cuando les decías por qué no usas la bici de manera cotidiana la hipótesis era que no tenían bicis entonces que por eso no la usaban que solo el domingo porque las prestaban y la realidad es que no es que en un alto porcentaje ahora no recuerdo si fue el 60 o el 80 la gente decía es que no no me siento seguro no me siento segura circulando en bicicleta entonces la respuesta es y ahora cómo te sentirías segura pues generando infraestructura y las condiciones para que yo pueda circular y lo hilo para cerrar con la pregunta que decían que va primero la cultura o la infraestructura siempre va la infraestructura siempre va la infraestructura primero porque en el caso por ejemplo él está el caso de la empresa están incentivando a que cambien un medio de movilidad que se suban a la bici les van a dar bonos puntos beneficios está padrísimo pero en el camino no sabemos si está sobre un viaducto sobre una de estas calles de Monterrey que a mí me dan pavor no lo sabemos entonces siempre siempre va primero la infraestructura y en el camino todos y todas como sociedad entenderemos por qué son importantes que es el caso que también les puedo contar de Guadalajara empezó siendo una ciclovía que era federalismo bueno primero fue la paz y luego la tumbaron federalismo y entonces todo el mundo decía uy unos marcianos seguramente van a circular por ahí y después fue otra y fue otra y como dijiste como un rosario me causó mucha gracia como un rosario se fue conectando y Yeriel ha publicado en las últimas semanas cosas que me parecen grandiosas de cómo hace ahora trayectos entre municipios con tramos donde sólo se expone 100 metros a no tener infraestructura ciclista entonces Guadalajara da pasos buenos otros tantos para atrás otros tantos para adelante Yeriel lo está viendo feo pero si nos está viendo feo Yeriel no, no te creas pero pues yo sí diría que la educación es un tema de tres años y es un cambio más que de educación es un cambio de hábitos porque te encuentras siempre aparte de la básica de es que no hay cultura vial que sí hay pero no es la ideal es el tema de que nos creemos que tenemos tradiciones milenarias como si fuéramos todavía una comunidad no sé no sé Olmecas yo qué sé pero dicen es que toda la vida me he estacionado en banqueta es que toda la vida he circulado en tres carriles pues toda la vida ya pasó esta es una nueva y entonces ay yo bien emocionada no pero creo que también tendremos que ir entendiendo como sociedad que no toda la vida va a ser así nos estamos dando cuenta todos los días que la vida está cambiando y que nos la acabamos al mundo nos lo acabamos y tenemos que adaptarnos ahora a las condiciones entonces yo sí le apostaría siempre a la infraestructura primero y creo que contesté todas bueno pues yo como dijeron ya ellas y ellos listo no Morelia es en el tema de identidad la zona metropolitana de Morelia son tres municipios Charo Tarímbaro y Morelia Morelia el 15% de su población vive en zona rural completamente es decir tienen actividades económicas todavía vinculadas con el campo y prácticamente los otros municipios también siguen siendo muy muy rurales realmente la zona metropolitana de Morelia se hizo para obedecer a las para poder acceder a fondos y también un poquito por ahí por las estas presiones muy raras que existen de desarrollos inmobiliarios y también de algunos grupos sociales que también presionan vinculando un poco la pregunta que decías ¿quiénes construyen la ciudad? yo creo que entre todos la hacemos de manera formal informal de manera planeada y no planeada y uno de estos temas por ejemplo la zona metropolitana de Morelia pues lo que se buscó fue conurbarlos hacer a manchas forzadas desarrollos y algunos son derivados de la presión de desarrollos inmobiliarios y algunos son derivados de grupos sociales que también hacen pues se apropian del suelo y que hacen pues algún tipo de especulación también dentro de lo informal y dentro del ámbito también obscuro del aprovechamiento del suelo entonces el reto es como podríamos hablar de una identidad con tres municipios que realmente todavía no están tan unidos y que además el patito urbano es Morelia somos los urbanitas y pues somos la capital entonces donde están todos los servicios y pues muchas de las personas que viven en los dos municipios conurbados pues sí hacen estos trayectos a la ciudad pero no creo que estén dentro de su imaginario quedarse a vivir por ejemplo en Morelia ellos buscan más la vida cotidiana de esa zona entonces pues es como una tragicomedia un poco lo de la zona metropolitana de Morelia está a punto de hacer el gobierno del estado se tomó la decisión de sacar los hospitales a Ciudad Salud ahí seguimos haciendo las ciudades esta Ciudad Salud Ciudad del Conocimiento Ciudades bla bla y pues casualmente esta Ciudad Salud está empotrada en un desarrollo inmobiliario ahí en el municipio de Charo y entonces dos hospitales públicos que están en el centro de la ciudad van a ser llevados a la zona metropolitana y se van a instalar en el municipio de Charo que es el vecino actualmente hay dos hospitales ahí y una persona pues obviamente el transporte que existe en la ciudad el transporte público hombre camión y pues esas rutas de hecho ahí fue algo muy interesante se planeó el desarrollo se llevaron los hospitales y cómo se decidió qué rutas llegaban se decidió en la calle entre los transportistas líderes transportistas el que ganó los golpes y que ganó la batalla en la calle a nivel lucha es la ruta que llega a los hospitales pero los hospitales y la ruta del transporte público después de las 10 de la noche no llega entonces toda la gente de la ciudad o de las otras zonas de los municipios para acceder a los hospitales tienen que pagar un taxi en Morelia más o menos el promedio del gasto del taxi es entre 50 a 60 pesos y allá para llegar a los hospitales 250 300 350 pesos el viaje y no hay ni farmacias ni hoteles entonces la gente son situaciones muy complicadas entonces identidad alrededor de eso yo creo que acabo de hacer una descripción lo que buscaríamos es que si pudiéramos generar acuerdos ya se hizo un acuerdo intermunicipal un poquito como retomando las necesidades de los municipios y lo más interesante es que el problema más importante que se decidió entre los municipios que se tenía que resolver es la contaminación del agua que hace el municipio de Morelia a la cuenca y sobre todo que afecta a los campos de cultivo de los demás municipios entonces lo que está en la agenda es el tema del agua después en el tema de pues un poco de los recursos nosotros como tal la Secretaría de Movilidad de Espacio Público no hacemos sanciones no tenemos la atribución pero sí tenemos un área que tiene que ver con la regulación de los anuncios publicitarios y de alguna manera esa visión también muy importante de ciudad es decir de que no seas objeto de tener corredores comerciales donde te están vendiendo lo que sea todo mundo ya sean empresas transnacionales que tienen espectaculares de gran escala o el local que también está bombardeando la vía pública con anuncios eso también nos ha permitido tener como una injerencia y acceder a algunos recursos pero pues no hay una etiqueta como tal para eso lo que sí es que ha sido también muy interesante el tema de la regulación de los anuncios publicitarios simplemente como tal se vuelve una batalla campal de hecho ahorita uno de los temas que está en social y en prensa tiene que ver con los anuncios espectaculares y las cóncavas porque se empezaron a hacer un programa de regulación y pues mucha gente decía oye yo tengo ocho años con mi letrero ahí y nadie me había dicho nada porque hace más de diez años no se regulaba esto entonces se ha hecho toda la vida y pues no es de que ya haya cambiado el reglamento ahí estaba simplemente fue algo que una autoridad no hizo su trabajo y se permitió que escalara el problema y además por ejemplo eso también se vuelve interesante tienes los parabuses y estos elementos que también si tienes banquetas muy estrechas pues se vuelven un problema para la caminabilidad y somos la única secretaria del gobierno de Morelia que no se anuncia en espectaculares ni en los parabuses aunque el municipio si se anuncia como tal pero con un tema así de pues por lo menos nosotros no vamos a buscar que por ejemplo estamos transformando Morelia haciendo banquetas más amplias y tienes el parabús de unos 50 con el entonces como tratar de darle un poco esa congruencia cuando uno de los principales consumidores de estos espacios es el propio gobierno entonces sí o sea también no solamente se trata de lo que nos toca hacer como funcionarios sino también cómo llevas a otra escala para que sea una política realmente transversal para el municipio entonces en este momento sí estamos ya en la regulación de estos parabuses espero que pronto podamos ahí ya dar noticias de que tal vez ya nos podemos incluso anunciar ahí y bueno en el mensaje para los funcionarios a sumarse y estar en este tipo de espacios yo creo que no nada más en los temas de movilidad es que los funcionarios tenemos que los funcionarios y funcionarias tenemos que estar abiertos a poder participar en foros porque igual aquí es muy cómodo pero ya me imagino si esta fuera la Asociación de Automovilistas de México no estaríamos tan cómodos nosotros nosotras hablando de la política que estamos impulsando pero además tenemos que hacerlo y tenemos que también buscar tener ese diálogo y yo creo que los que estamos aquí presentes tenemos esos diálogos y tenemos esa interacción pero sí siempre tenemos que tener la posibilidad de abrir el tema y recuperando un poco lo que decíamos es que es mediante la socialización por la que podemos lograr a tener entendimiento y acuerdos y no muchas veces los acuerdos son favorables también para la autoridad muchas veces también perdemos batallas y también perdemos batallas no con la ciudadanía perdemos batallas con otras autoridades de otra índole entonces esto es muy importante también mantenerlo porque esta apertura al diálogo y esta apertura hacia la participación ciudadana es por lo menos en materia personal y yo creo que si estamos aquí es porque sabemos que es una herramienta muy importante para que la propia ciudad se siga transformando impulsar el uso de la bicicleta coincido o sea no nada más se tiene que ver con los incentivos sí se tiene que hacer pero sí también tienes que dar brindar como mucha información para que las empresas sepan orientar a sus trabajadores o al ayuntamiento cómo usar la bicicleta entonces ahí se vuelve muy importante no solamente generar la infraestructura porque nuevamente tenemos dos años para generar la infraestructura no vamos a hacer n cantidad de kilómetros de bicis no todos tenemos la fortuna de ser guadalajara esa es la realidad y entonces lo que sí podemos hacer es también muchos programas que tienen que ver con incentivar desde pues tal vez algunos bondades que se puedan ver reflejadas en derechos que cobra el municipio o impulsar otro tipo de actividades o reconocimientos a las empresas pero también puedes generar pues mecanismos de que se creen rutas o cómo se puede planificar la ruta si estás empezando a subirte a la bicicleta si quieres que haya más personas usando la bicicleta hay otros mecanismos que también tienen que ver con el fomentar el uso brindando información de cómo de cómo moverse en bicicleta en la ciudad y que puede ir a la par y esto une a la pregunta de que de qué sería primero la infraestructura o la o la educación o la cultura pues a mí ahí ya me sale lo antropólogo yo diría más bien es que va todo o sea no o sea tienes que meterle dinero a la inversión le tienes que meter inversión a la infraestructura como le tienes que meter inversión a la cultura y también le tienes que meter inversión a la actualización de los reglamentos como también le tienes que meter inversión a sensibilizar a tus compañeros de gabinete o del municipio para que entiendan de que oye por qué estás haciendo ciclovías si todavía hace falta bachear toda la ciudad o sea ese tipo de acciones muy colaborativas y que además tienen que ver con plantear e impulsar pues como una agenda desde múltiples aspectos porque y un poco ligando al panel anterior se hablaba de una realidad y que las ciudades son espacios complejos entonces realmente tenemos que abonar en cada uno de los elementos que consideramos que pueden hacer y ayudar a que haya un cambio pues por lo menos de la parte que nos toca poder meter las baterías y que estos cambios en las ciudades pues vayan avanzando. Muy bien, pues muchas gracias ya se nos acabó el tiempo una de las preguntas que les quería hacer y no quiero dejar de decir este comentario es que todos ustedes tienen un contexto o vienen de sociedad civil vienen de de trabajar por estas causas y de ser como quienes impulsen esta lucha y ahora lo están haciendo en gobierno así que yo creo que son muy buenos ejemplos de que todos lo podemos lograr o que los cambios sí se pueden hacer si hay gente con voluntad de hacerlos. Entonces muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias. Agradecemos a Antonio Libertad y Javier por acompañarnos en este diálogo y también a Laura por apoyarnos a moderar César va a pasar a darles un reconocimiento por su participación en el panel. Gracias. 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 Gracias.